Buenos días, bienvenidos a RCBP Weekend, lo cual quiere decir que es viernes, que ya comenzó el fin de semana y que mejor que comenzarlo con este calorcito rico que ya estamos sintiendo, le tenemos preparadas muchas opciones para que la pase sensacional, yo soy Jessica Pacheco, los saludo con muchísimo gusto, le presento y saludo a mis compañeras, Silvana Obregón, ¿cómo estás, Jessica? Muy bien, gracias, ya entrando en calor, ahora sí ya se ve como más calorecito. A mí ya me cayó la primavera por completo, como pueden ver, y de este lado está Ana Carvallido, ¿qué nos vas a traer hoy, Anita? Ay, Jess, pues un lugar increíble que estoy segura que a tanto hombres como a mujeres les va a encantar, no se lo pueden perder. Y Cristian Torres, que ella nos va a llevar un poquito más lejos de la ciudad. Pues para todos los que quieran tener un plan, como dice Jess, fuera de la ciudad, que quieran salir como de todos estos problemas de las marchas, del tráfico, y despejar un poquito su mente, vean lo que preparé para ustedes. ¿Quieren ver más de 500 especies de plantas, un impresionante orquidario y numerosas especies de cactáceas en vías de extinción? Los jardines florales más grandes del mundo se encuentran en nuestro país, a tan solo 20 minutos de Cuernavaca, Morelos. Este mágico paraíso cuenta con 51 hectáreas de experiencias inolvidables, como los 7 jardines temáticos, entre los que se encuentran el tropical que cuenta con cascadas y un orquidiario, el laberinto de los sentidos, diseñado por Iker Larrauri, el jardín estilo japonés, el italiano, el de cactáceas con más de 700 ejemplares, el de las cuatro primaveras con más de 130.000 flores y el abanico de flores. Es un sitio ideal para ir en familia, ya que cuenta con un espacio para los niños, como un pabellón del ADN, uno de insectos, un mini teatro al aire libre, un mariposario, talleres de música y paperoflexia. En el lago central se encuentra el restaurante Dahlia, en donde además de disfrutar de una hermosa vista, puedes desayunar o comer con un consumo mínimo entre 120 y 280 pesos. Los precios para adultos son de 275 pesos, adulto mayor y niños menores de 1.20 metros, 225. Esto incluye el acceso a todos los jardines temáticos. Informó Cristian Torres. Pues, ¿qué les pareció? Esta es una gran opción para ir el fin de semana. A lo mejor si quieren pasar el día en Cuernavaca, nada más ir y regresar. Es una muy bonita opción. Está pasando Cuernavaca, cerca de Tequesquitengo. Hay muchas recomendaciones que hay que hacer para ir a este lugar, sobre todo ahorita que estamos entrando en calor. Este lugar es muy caliente. Entonces, vale la pena ahorita, antes de que entremos como a toda la parte del verano y las lluvias, como que ir a este lugar y disfrutar, como lo dije antes, del jardín más grande del mundo, ¿no? Ofrece unos lugares y unas vistas espectaculares. Vale muchísimo la pena, porque la verdad es que es algo que no tenemos aquí a la vuelta y que podemos ver como que disfrutar con la familia, ir a pasear, caminar y como que podemos lo mismo sentarnos un ratito a comer algo y volver a como que toda esta experiencia del laberinto, el orquideario. La verdad vale mucho la pena. Pero cada zona tiene diferentes como estilos de jardín, ¿no? Claro, es el jardín italiano, el japonés, la parte de las cactáceas, que tiene el mayor número de cactáceas en México. La verdad vale muchísimo la pena. Fue una inversión muy grande que hizo nuestro país en este jardín y la verdad es que no lo vamos a ver en ningún otro lado. Entonces, vale la pena tomar un coche o un camión y ir a más o menos una hora de la ciudad. A mí lo que me encanta es el jardín francés, el estilo francés, porque realmente te transportas. Yo me sentía como si estuviera en Versailles, no sé, una cosa así maravillosa. Y me encantaría saber, Cris, si es que sabes si se pueden hacer ahí eventos como bodas. Sí, claro que se pueden hacer eventos. Te pueden rentar un jardín, pero obviamente el jardín es muy, muy grande. Te pueden rentar la parte del jardín o la parte del, creo que es el como biombito japonés, en donde también puedes hacerla en caso que hubiera lluvias y todo esto. Entonces, vale mucho la pena. También se pueden hacer no solamente bodas y bautizos, sino a lo mejor como eventos grupales, ¿no? Entonces, tú dices, yo voy con 15 amigos y te organizan como un tour por todo el lugar. Ah, ok. Hay visitas guiadas. Sí, claro. Ah, perfecto. Sí, claro. O sea, por persona son 225 pesos para niños y adultos mayores y 275 para adultos. Entonces, bueno, claro que tiene un costo también. Es importante que lleven cosas de comer, porque el restaurante te pide un consumo mínimo de 280 pesos a la hora de la comida y 190 en el desayuno. Entonces, es importante que ustedes lleven algo de comer, sobre todo también agua. Hay puntos de hidratación por todos los jardines, pero bueno, siempre es importante si van a ir con niños, sobre todo por el calor, que lleven agua y que estén tomando agua constantemente para no deshidratarse. No, y además es dedicarle como toda, todo un día, ¿no? Sí, claro. Que es tan grande que... Imagínense que padre. Sí, es súper abuso. Sí, es súper abuso. Puedes hacer ahí selfies maravillosos que verán padrísimas. Padrísimas. Ya como que ya no está como lo más repetitivo, lo repetitivo, algo ya totalmente diferente. O sea, eso me encanta. Y además no está tan lejos. No, claro. Está muy, muy cerquita y la verdad, o sea, como lo digo, vale muchísimo la pena que no se pierdan este lugar maravilloso. Es como en sueño. Como dice Jessica, te sientes fuera de lo que estamos acostumbrados. Adiós, marchas, adiós, tráfico, adiós, todo lo de la ciudad, el esmog, la contaminación. Vayan a perderse en este jardín por un fin de semana o un día delicioso. Oye, Cris, nada más una última cosa. ¿Y cuándo lo inauguraron? ¿De cuántos años lleva este jardín? Según yo, no tan poquito como nosotros creemos. A lo mejor le empezaron a hacer publicidad hace poco. La verdad, no estoy segura de cuánto tiempo lleve, pero bueno, yo sé de esto desde hace más de dos años. Entonces, digo, así como nuevo del año pasado, no, ya llevo un poquito. Bueno, pero está maravilloso. Pero está increíble. Y no está tan lejos, aunque yo sí les voy a mandar un poquito más allá de Cuernavaca, pero para que vivan un festín al paladar. ¿Necesitas un pretexto, además de mar, sol y buena comida para ir a Cancún? Pues ve anotando en tu agenda el fin de semana del 13 de marzo, ya que se realizará la cuarta edición del Wine and Food Festival. Esta fiesta gastronómica realizará un tributo a España y a Francia al recibir a los legendarios chefs Juan María Arzac y Joan Roca. Así como a los chefs Estrella, Bruno Oteiza, Miquel Alonso y Rafael Zafra. Dichos maestros de la cocina prepararán una cena de cinco tiempos acompañada de los mejores vinos de España en las instalaciones del Hotel Lead Aqua Cancún. Además, habrá diferentes actividades en los cuatro días que dure el evento, como conferencias sobre el futuro de la gastronomía, clases de cocina privadas con Patricia Quintana, Marta Ortiz, Miquel Alonso, Bruno Oteiza y Aquiles Chávez. También una cena de gala con las 10 mejores chefs mexicanas en el Hotel Secrets Divine Restaurant Spa y otro festín más en la playa privada de The Ritz Carlton para bailar bajo las estrellas al ritmo de uno de los mejores DJs del mundo. Pero si lo que deseas es algo más relajado, entonces podrás acudir a una de las dos Gourmet Tasting Village donde los mejores restaurantes y hoteles locales ofrecerán una degustación de sus recetas estrella, todo en el Moon Palace Golf and Resort. Estas experiencias y otras tantas están disponibles para el público y existen paquetes promocionales que incluyen varias actividades. Los boletos se encuentran en el sitio web crmfest.com. Las catas de vino tienen un costo aproximado de 50 dólares, las conferencias 75 dólares, las cenas y clases a partir de 200 por persona. No te pierdas la oportunidad de probar las mejores creaciones de estos grandes de la gastronomía nacional e internacional. Informó Jessica Pacheco. Esta es una opción ideal, si es que ustedes ya planearon ir a Cancún, van a estar en Cancún en esas fechas y se cansan un poquito de la playa o no les gustan tanto los deportes extremos, de verdad que es una fiesta para el paladar y a mí me encantan estos eventos que tenemos comida por la derecha, bebida por la izquierda y se juntan en tu boca y vives una experiencia maravillosa. Hay muchas actividades, imagínate que puedes tener clases privadas de cocina con Patricia Quintana, con Miquel Alonso, que son chefs súper reconocidos, no nada más en México, sino a nivel internacional. Claro, y además hay catas. Yo me acuerdo que también el año pasado ofrecieron como diferentes tipos de catas con algunos de los sommeliers más importantes a nivel mundial y también es una gran experiencia, no solamente para comer y todo, se nota como que en sí, en general todo el ambiente, cómo se vive, las personas están como en el mismo mood. Creo que me gusta. Sí, porque tienen, por ejemplo, hay algunas cenas que cuentan con DJs y después de la cena se da una gran fiesta sobre la playa, entonces va fiesta, comida, estos personajes que vienen a México solamente para este festival, como Juan María Arzac, por ejemplo, que es uno de la cocina en el mundo, entonces puedes probar su cocina, puedes probar sus platos, también hay una cena que van a preparar las 10 mejores chefs mexicanas, que también va a estar espectacular, entonces los precios a mí no se me hacen tan caros. Mira, la verdad yo creo que si ya estás ahí, como tú dices, es algo muy accesible, ¿no? Y aparte, sobre todo, que ya te cansaste del sol, que ya a lo mejor no tienes una actividad para en la tarde, eventos gastronómicos que puedes hacer, vale mucho la pena, pero ya que si piensas ir en pagar el boleto, el avión, o sea, el hotel y todo esto, bueno, pues ya se acumula un poquito más el gasto, pero si estás ahí o vives por ahí, la verdad vale muchísimo la pena. Y hay un tiempo también, ¿no? O sea, es la cuarta edición. Son cuatro años que se ha realizado con muchísimo éxito y una de las cosas que más gustan es la Tasting Village, porque es como una feria gastronómica donde tú puedes ir y todos los restaurantes del lugar, de la zona y los hoteles te ofrecen pequeñas probaditas de lo que ofrece su cocina. Entonces vas comiendo en un puestito, vas a otro puestito, tomadita, sol, playa, y es una de las actividades que más concurrencia tiene y cuesta 100 dólares. Y tú lo ves realmente, ¿cuánto te cuesta en Cancún un desayuno, una comida, por decir, que incluya bebida? Más de 100 dólares. Y esta es toda la experiencia. Sí, por supuesto. No, además este se ha vuelto como un evento internacional, ¿no? Como que ya mucha gente de Estados Unidos y todo lo espera y pues vale la pena, ¿no? Y conocen a nuestros chefs, ellos, nosotros a los suyos. Entonces como que es una fiesta muy, muy padre. También vale la pena el gusto también para que las personas conozcan la gastronomía mexicana. Claro, eso es como uno de los puntos principales de esta exhibición. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.